En vivo, totalmente en vivo, hemos venido aquí a Tarioki Japón a comer un pollito, como que, que pollito va a querer usted? Chicken. Chicken Karioki, ahí está, así que, sí, correcto. Habla español, no. Chicken Karioki. ¿Cuánto, cuánto qué? Dos. ¿Quieres arroz con vegetales? Es correcto, sí. ¿Quieres más pollo o regular? Pollo. ¿Quieres esto pollo o regular? No, regular. ¿Cuánto más, que miras? Poca. ¿Uno poca o dos poca? ¿Llevan refil o no llevan? Ok, dos. ¿Una poca? Una. ¿Solo una poca? Solo una. ¿Solo 20? Vaya, muchas gracias. Sí, solamente. ¿Ya ven? 32, 87. Punta. 32, 80, 20. Ok, muy bien. Miren, aquí es donde venimos a comer también. Esto está delicioso, así que dale con todos los poderes. ¡Está bien!